Hay muchas personas también que yo creo que es un problema de tacto, muchos de ellos no se han hecho una cirugía y cuando tú hablas que vas a pasar por una, pues empiezan a hablar cosas sin sentido. Por ejemplo, ay mi vida, tienes que tener cuidado a ver si te perforo un órgano. No tiene por qué para nada ver perforación cuando ahí, en primera, con anestesia local es prácticamente imposible. Si yo ahora dirijo mi cánula un poquito abajo y te toco con la cánula del músculo, el brinco es de este tamaño. Porque el músculo no es bloqueado totalmente, con anestesia local es muy difícil, tiene que ser un movimiento muy brújulo. Como tú ves yo, estoy haciendo algo suave y delicado contigo aquí. Y entonces, es muy difícil por la contracción de la pared abdominal y demás. Puede pasar con anestesia general que el tardón está bien relajado, el músculo está bien suave. Pero una vez más, es muy infrecuente porque en manos expertas de un cirujano no debe pasar porque hay un plano que uno debe seguir. Bueno, aquí estamos ya trabajando la cinturita de Yori. Estamos primero trabajando desde la cadera, los chichos que le dicen, los handles, los americanos, salvavidas, los cubanos. Las rojitas. Las rojitas, los rojotoyos, de todo le dicen en este tipo. Y estamos quitándola completa y haciéndola un poquito más limpia en esta zona. Es bueno aclarar algo, aquí con eso no se hacen las personas más finas de lo que son. Aquí lo que se quita es la grasa que sobra en la zona de la cintura y la cintura queda exactamente donde Dios la hizo. Según la parrilla costal, la posición de la parrilla costal, según la distribución de los músculos. O sea, con la Lipo no se le hace más cintura a alguien de la que tiene. La cintura la conforma en el cuerpo y la forma en el cuerpo en general tuvo la estructura ósea y muscular de la persona. O sea, en este caso, al quitar el excedente de grasa que hay en esta zona, se dibuja entonces, se hace notar la cintura que tiene el paciente de chinella, de nacimiento. Dicho muscularmente del pavo. Y aquí como ven, costillita, costillita peladita. Entonces, estamos trabajando desde abajo y desde el costado, ya dándole los toques finales a una de mi espalda. A mi espalda derecha de ella. Ya trabajamos la espalda desde arriba a abajo. Y entonces, ya se puede ver. Siempre dejamos una cantidad de grasa pequeña. Miren como se unen los deditos aquí. Si usted divide la mitad, se pliega y queda algo alrededor de medio centímetro. Y miren la diferencia entre esta de mi espalda y esta de acá. No sé si se ve desde la cámara. Miren el grosor del love handle del chicho. Y aquí, chicho desapareció. Y deja una cintura armónica, bonita y que va a ir siguiendo después lo que vamos a hacer en el glúteo. Aquí estamos haciendo ya el tranche, estando en la formita a los glúteos. Levantándolo completamente de una forma natural y suave. Sigue completamente el cuerpo. La cintura. Es una continuidad con el muslo. Todo. Sale eso para allá. Sale para acá. También ella es un tranche de una lipoescultura. Donde no hay tampoco esa gran cantidad de grasa. Pero suficiente para hacer unos glúteos bonitos y bien proyectados. No. 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 Оn.